Ante el resultado de la Junta Nacional, que era muy esperable porque todos habíamos ya denunciado las irregularidades que votaron hoy día personas que tenían sus mandatos vencidos hace más de cuatro años y personas que tenían sus mandatos absolutamente vigentes no pudieron votar. Por lo tanto, para nosotros lo único que era vinculante era la votación de la base militante del partido, un militante, un voto, lamentablemente la mesa directiva no lo aceptó así, tampoco quiso dar libertad de acción y por lo tanto yo seguiré trabajando y difundiendo mi opinión de este proceso, de este texto, defendiendo mis convicciones que en este caso pasan por votar rechazo para poder continuar con este proceso hasta tener una constitución como Chile realmente se merece.